Javier Guzmán nos preguntó si el virus va evolucionando y se vuelve más peligroso o si sigue siendo igual desde el infectado cero. Los virus, al igual que cualquier organismo biológico, están en constante evolución, en la que intervienen procesos como la mutación, la recombinación y la selección natural. Aunque la palabra mutación dé la idea de algo malo o extraño para algunas personas, no es más que la forma técnica de referirnos a la variación en lenguaje biológico-virológico. De hecho, la mutación es una consecuencia inevitable de ser un virus. Con relación a la evolución del SARS-CoV-2, voy a mencionar muy brevemente tres investigaciones. En un estudio publicado hacia finales de febrero, mediante el análisis de 86 secuencias virales completas de pacientes de 12 países, los autores identificaron que el primer paciente detectado en Estados Unidos el 15 de enero presentó el mismo virus que surgió en Wuhan. Pero la información genética del coronavirus obtenida a partir de la muestra de un paciente diagnosticado cinco semanas después, evidenció cambios en tres nucleótidos distintos. Sin embargo, estos cambios son considerados como mutaciones puntuales silenciosas, es decir, mutaciones que no generan cambios en las proteínas virales y, por ende, no causan efectos en las características del virus. Concluyeron que el SARS-CoV-2 presenta comparativamente bajas tasas de mutación. En otro estudio publicado el 22 de abril, investigadores de la Universidad de Maryland evaluaron 220 secuencias virales derivadas de pacientes infectados por SARS-CoV-2 en todo el mundo, de diciembre de 2019 a mediados de marzo del 2020. Lograron detectar ocho mutaciones recurrentes y sus hallazgos sugieren que el virus está evolucionando en cepas europeas, norteamericanas y asiáticas, que pueden coexistir, cada una de ellas caracterizada por un patrón de mutación diferente. Finalmente, un artículo publicado el 28 de abril presenta el análisis de una red de 160 genomas completos de todo el mundo que indican que estos están estrechamente relacionados y bajo selección evolutiva en sus hospederos humanos, a veces con eventos de evolución paralelos, es decir, cuando la misma mutación del virus emerge en dos pacientes diferentes. Describieron tres variantes centrales que denominaron A, B y C. A, el genotipo ancestral mayormente relacionado al grupo de coronavirus de murciélagos. El genotipo B, que circula mayormente en Asia y del que se derivaron los genotipos A y C, que circulan principalmente en europeos y estadounidenses. Para el caso particular de los virus detectados en México, como era de esperarse, se encuentran relacionados con secuencias virales europeas. Específicamente en México, recientemente la UNAM reportó el análisis del genoma completo de 17 coronavirus. Las secuencias muestran alta conservación alrededor del 99.97% con relación a la primera cepa caracterizada en China. Los cambios identificados indican que aquí circulan dos de los tres genotipos reportados hasta ahora. En resumen, los virus con genoma de ARN son propensos a acumular mutaciones en cada ciclo de copiado, pero muy pocas proveen alguna ventaja. La mayoría de estas mutaciones impactan negativamente algunas funciones del virus y son removidas por selección natural. El SARS-CoV-2 muta más o menos a la misma velocidad que otros virus de ARN. Acumula en promedio entre una y dos mutaciones por mes. Esto es, entre dos y cuatro veces más lento que la gripe. Como respuesta directa, para ser un virus de RNA, la evolución del SARS-CoV-2 es bastante lenta. Hasta ahora, no hay mutaciones que muestren que se esté haciendo más agresivo o peligroso y hay pocas probabilidades de que esto ocurra, pero es importante continuar con la vigilancia. Muchas gracias por su atención.